días como estamos hola que tal mis amores bienvenidos a su canal de pintura en tela bienvenidos 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 estamos aquí para empezar a trabajar con este hermoso diseño ya que muchas personas me habían pedido que pintáramos algo también para el día del papi ricky verdad y pues ya saben yo siempre cumpliendo con sus caprichos con sus peticiones con sus expectativas vamos a empezar a pintar este hermoso diseño para papá para festejar también al papi ricky de la casa verdad porque no vamos a festejarlo también a él que también él se lo merece porque por ser un papá luchón por ser un papá padriuris verdad como ven este diseño este diseño se los voy a compartir lo van a encontrar disponible en este en mi página de facebook pintando con conny y también lo van a encontrar disponible en el grupo pintando con conny por favor mis amores todas 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 las personas que se encuentran viendo el vídeo ayúdenme a compartir el vídeo en facebook y también porque no ayuden a darle me gusta y ahorita vamos a empezar a interactuar espérenme tantito déjenme compartir el vídeo yo también porque a lo mejor muchas ni saben ya saben que yo soy así como que no aviso como que nada más entro y aquí estoy mírenme verdad ni les aviso porque porque quiero ver qué tan qué tan pegadas están ustedes aquí o apegadas aquí bueno denle me gusta el vídeo y ayúdenme a compartirlo ya saben que no es mucho lo que les pido ok si quieren ver cómo vamos a pintar a papá tenemos que aumentar tenemos que aumentar el marcador mis niñas y niños vamos a compartir el vídeo inviten a la gente díganle bien vamos a ver el vídeo o los invito a ver el vídeo de la conny rico ándenle vamos 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 yo ya lo estoy compartiendo ok ahorita las empiezo a leer esperenme tantito denle me gusta porfis al vídeo que aumenten los me gustas y las compartidas también listo ya lo compartí yo ahora déjenme compartirlo con mis niñas del grupo de guasa 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 a ver a ver a ver vamos a compartirlo con las niñas del guasa listo ahora sí vamos a ver quién ha llegado quién está aquí presente bien prendida cómo estamos el día de hoy a ver a ver a ver a ver dijo el ciego vamos a ver a partir de este momento mis amores voy a poner un emoji y después de ese emoji las empiezo a leer les mando mucho amor en este día así que les mando un corazoncito porque hoy amanecí bien contenta bien feliz por estar aquí con ustedes hola gara bienvenida gara gara hola isabel ayala isabel ayer te mandé invitación del grupo mi amor ayer te tú te diste de baja del grupo solita entonces ayer te envié invitación a la cuenta de tres por favor todas pongan un corazoncito rojito una dos de sus emojis pongan un corazoncito y me van a ir diciendo de qué parte de la república mexicana me están visitando de qué parte de la república me visitan de qué país de gracias marta ochoa delia el zagara delia guau qué hermoso el chat con corazones bienvenidas a todas somos pocas pero sinceras bueno vamos a empezar a pintar la cara de papá les gusta este diseño este papá ya es como un papá un poquito mayor porque tiene arruguitas en la cara bueno es lo que pienso yo en esta ocasión vamos a utilizar el color amarillo piel para pintar la cara en lo que ustedes van este interactuando a ver un saludo a Elsa desde Costa Rica Isabel Ayala Estado de México María del Valle Argentina gara un saludo hasta Guadalajara 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 hola este Rosy un saludo hasta Guzmán Jalisco hasta Guzmán Jalisco hola Martita un saludo hasta el cerro del cerebro a los mochis Sinaloa San Ignacio Río Muerto Sonora Paradelia Guadalupe Lausán Estado de México guau mis amores ya vieron cómo estamos de distantes y cercas a la vez bien cerquitas que estamos bueno vamos a empezar a pintar con un pincel del número 8 y vamos a pintar con amarillo piel su carita de papá vengo en esta parte de aquí con amarillo piel buenos días Leticia un saludo hasta Yucatán hola este Adelina hasta Panamá guau guau hola Elsa gracias mi vida hermosa ya sé que casi es la hora de estar haciendo la comida pero no tiene mucho que me levanté y dije bueno hoy ya me paré tarde no he podido grabar pues ahora les voy a dar un en vivo a mis niñas hola Francisca un saludo hasta España vamos en esta parte de acá papá pintándolo por ahí me habían pedido mucho un diseño para papá bueno pues ya tenemos aquí a papá bien guapo y sexy ¿qué nombre le pondrían a este papá? yo le pondría como mi papá Juanito se va a llamar Juanito este señor aunque a mí me agarraba de las greñas cuando estaba chiquita pero le voy a poner Juanito hola Juanito bueno al cerro de la memoria del cerebro como se llame hola Maritza Rebeca Lamas un saludo hasta la ciudad de México Antonia buenas tardes María del Rocío hola mi vida hermosa hola Maritza un saludo hasta Quito Ecuador Quito Ecuador vamos aquí hola Juanito no te había visto en años fíjense que a Juanito le quiero pintar su ceja que me oiga mi mamá diciéndole Juanito a este hombre oigan el diseño no lo he subido porque mis amores apenas ahorita decidí pintarlo se lo voy a subir terminando el video verdad que si está bien guapo el Juanito no hombre si mi papá está guapo nada más que con el paso de los años quien sabe cómo estará no lo he visto vamos para acá pintando a Juanito ustedes cómo le pondrían a este a este hombresazo guapo y sexy fíjense que tengo a Juanito y este Juanito está cargando una nena pero tengo otro que está cargando a un niño lo que yo no sé es si ustedes quieran pintar ambos les voy a enseñar el otro diseño que tenemos para papá fíjense como que amaneció un poquito más de la garganta déjenme ponerme descalza porque siento que no atraigo las energías de la madre tierra gara por nadie me cambias mi amor dice y esa nena soy yo miren esta esta está cargando a un niño les gustaría pintar ambas todavía estamos a tiempo para el regalo del pagre para el pagrecito ya espantan acá vamos para Cui toda la base con amarillo piel niñas ayúdenme a compartir el video hola doña Betty donde andaba doña Betty ya estamos aquí bien felices y contentas trabajando para ustedes como la pondrían a este papá a este papazote ya fue el día de la mamacita ahora viene el día del papazote del sabrosote de la casa bueno muchas veces sé que hay muchas que son mamás solteras y también son mamás y papis a la vez pero tal vez ustedes mamis que son solteras tienen ustedes a su papá entonces ustedes le pueden regalar este diseño a su papacito de ustedes hola gurru Marta dice que quiere el niño hola Juanita Morales los dos dibujos si ustedes pidan ya saben que este canal por esa razón es totalmente gratuito para que ustedes pidan los diseños que ustedes quieran porque este canal es de ustedes y para ustedes dice Gara así las dos pero el papá y la niña me recuerda a mi papá y yo hola María de Varona un saludo hasta Estados Unidos Estados Unidos bueno vamos en esta parte de acá pintando toda la base con amarillo piel como cuantos años le calculan a este papi Ricky ustedes cuando es el día del padre ya me investigaron ya saben que yo estoy ajena a las a las cosas que van sucediendo sucediendo en el calendario porque porque yo ni celebro nada más que el día de la mamá y mi cumpleaños así es Graciela hay mamás que son mamás y papás mi mami fue mamá y papá para nosotros pero les voy a decir porque estoy pintando este diseño el que yo no haya vivido mi infancia con mi padre el que mi padre no haya estado a mi lado tampoco me hace que no lo quiera lo quiero él solamente supo las circunstancias pero a mi madre la amo mi mamá fue mamá y papá y el que yo no haya tenido cerca conmigo a mi padre durante mi infancia ni durante mi adultez no quiere decir que si ustedes me piden un diseño que es para papá pues yo no lo voy a pintar porque pues no tengo al mío ¿verdad? ¿no? ¿de cuántos años vieran a este papá? entonces ustedes lo pidieron y ustedes lo tienen al papazote vamos a usar el color marrón café porque lo vamos a hacer amarronado todavía aguanta ese papá ay doña Betty que golosota me sale usted con ese papazote pero vamos a poner el color marrón café acá en Panamá se celebra el tercer domingo de junio el 20 de junio vamos a poner marrón café en toda esta les gustaría que a este papá le hiciéramos canitas o lo quieren sin canas lo quieren bien chamacón todavía del cabello vamos acá con marrón café por ahí chiquis me andaba pidiendo diseños para el día del pagre y no la veo aquí vamos acá vean que bonito se ve el marrón café con el amarillo piel que tal eh ahorita vamos a intensificar la sombra verónica verónica gerónimo saludos mis ya terminé mi niña del curso básico estoy muy contenta porque quiero quitarme vicios que tengo en la pintura te encantó el curso básico mi amor la verdad es que está súper facilísimo y bien rapidísimo porque todos los diseños que la Connie pinta son sencillos fáciles y rápidos para que ustedes puedan avanzar para que ustedes puedan vender y para que puedan abarcar el mercado vamos en esta parte de aquí vamos dándole duro a la orejita de papi también acá vamos a dar poquita sombrita ¿cuántos días faltan en México para el día del padre? hola Jair bueno ya vemos 64 y solamente 45 me gustas Adelina dice que las canas no significan que esté viejo claro que no las canas significan que está maduro en su en su punto a punto de comérselo eso significan las canas ¿no? que está listo para comérselo a besos este papá ay Dios mío tiene una cara de guapo y sexy como que aquí ahora sale por el pan ¿no? este Juanito me salió muy guapo vamos aquí con chocolate poquita cantidad este es el labio ¿ok? falta un mes es que la chiquis anda en otro canal las canas son de ganas vamos en esta parte de aquí entonces le hacemos canas o como cuando yo era peque mi mamá me decía que le iba a sacar canas verdes pero nunca entendí por qué ¿por qué sería que me lo decía? aquí vamos a pintar su labiecito sabroso y sexy está bien contento porque la niña ya se durmió y por fin le va a dejar de dar guerra ¿verdad? aquí voy a poner poquito también vamos con el color marrón café en Ecuador el tercer domingo de junio ¿verdad? ah su mecha en Ecuador el tercer vamos aquí dándole sombrita donde viene marcadito el diseño que lleva la sombrita y le voy a poner aquí en su ojerita también le voy a poner poquito y difumino suavemente también acá poquita cantidad en su naricita no lo quiero tan narizón giro mi labor si lo quieren con canas bueno 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 o lo quieren con mechón así como la tongo con un mechonzote ahí ¿cómo le van a poner a ustedes a su papazote? voy a girar mi labor un poquito dice Francisca que el día del padre es el 19 de marzo voy a poner un emoji y ustedes van a poner otro igual quiero ver que tan atentas están como que mandándole un besito sabroso a este papá que estamos pintando a la cuenta de tres una dos y tres preparémonos porque ya les dije algún día vamos a entrar a alguna competencia y las quiero bien bien activas con el chat con el teclado ya saben que su maestra gracias a Dios es bien solicitada en todo el mundo así es que vamos a darle rápido 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 el emoji que acabo de compartir todas rápido 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 avancemos avancemos niñas en esta parte de aquí donde tiene el el cejo perdón el párpado vamos a aplicar también aquí arriba poquito y aquí abajo de su hojazo tapatío también en esta parte de aquí de su cejita también le voy a poner el color chocolate la quiero oscurecer la quiero oscurecer esta cejita listo doña betty es la única moderadora que está el día de hoy no hay más moderadoras que me estén acompañando ni la marisol ni nadie en donde estás burro en esta parte de aquí también voy a poner sombrita en sus arruguitas de su frente fíjense que muchas veces hay personas que cuando sonríen se les arruga su frentecita verdad yo como soy gordita no se me arruga aunque me ríe bueno vamos en esta parte de aquí también abajo del mechonzazo les está gustando este diseño les gusta o no vayan pensando de qué color les hacemos los ojitos al papá azules negros verdes amarillos de qué color les gustaría ya ya saben que si ustedes me dicen betty a ti se te arruga ay betty que no se te arrugue mamá vamos para acá poquito poquito bueno se puede decir que ahí ya tengo la primer base de la sombra la primer sombra hola valeria un saludo cafés los ojos bueno vamos a usar ahora un color más intenso un color que va a venir a intensificar la sombra miel muy bien opinen niñas opinen 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 vamos ahora con el color cerámica vamos a ir usando poquita cantidad de cerámica aquí puntito a su cabello para acá quiero que me digan algo de todas las que están viendo el video todas están suscritas al canal todas 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 están suscritas a el canal la papada más verdad betty ay dios dios betuchis hoy estoy feliz mis amores porque estoy aquí con ustedes en vivo y a todo color vamos acá también estoy feliz porque dormí bien sabroso dijera la señora de mi rancho a tu cocina bien sabroso que dormí hola julieta un saludo bienvenida mi niña pechocha hola shirley un saludo hasta brasil te gustan los videos shirley allá en brasil hay unos maestros súper 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 bien buenos tengo muchas amigas que son maestras de allá de brasil no sé si conozcan a mayumi takushi de pincelada artística esta niña como se llama ahí vamos acá denise mary luciano meneses todos esos que padres que padres que padres pintan en muchos otros más que ahorita no recuerdo pero que tengo el gusto de conocerlos en vivo y a todo color vamos vamos en esta parte de aquí ahora creando sombra aquí es un arizuki del papasuki poquito también acá voy a girar con cuidadito también acá es un arizuki buenos días a la cuenta de tres fíjense bien yo les voy a pedir el emoji ahorita ahorita se los voy a pedir yo no lo voy a poner yo se los voy a pedir a la cuenta de tres van a poner un corazón solo uno la que ponga dos pierde a la cuenta de tres van a poner solamente un corazón del color que más les guste a ustedes una dos y tres vamos carrera de corazones vamos 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 carrera de corazones carrera de corazones quién va a ganar quién 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 vamos con la carrera de corazones quién va a ganar voy en esta parte de acá también ahí le quería dibujar como su boca pero ahorita voy a ver cómo le hago ahí a la cuenta de tres carrera de corazones niñas aquí le quiero retocar más la zona wow qué lindo es ver todos los corazones de los colores que les gustan doña betty puso un corazón amarillo mercedes un corazón lila o violeta este maría de locio puso un rojo y todas pusieron rojo vamos aquí intensificando también la sombra de las arruguitas yo como que siento mis amores como que siento necesitas pedirle a alguien que te apoye este a esta mi ad me acuerda más de tu nombre del facebook necesitas pedirle a alguien que te apoye mi amor por encontrar la solicitud yo no te puedo enviar el link porque no me conecto en mi compu me conecto en el teléfono busca nada más pintando con coni en tu buscador mi vida y ahí lo vas a encontrar tú puedes échale ganita en esta parte de aquí siento como que la nariz se ve muy güera entonces voy a poner un poquito de sombra justo acá para quitarle eso güero a la nariz sin color la nariz pues no se había soleado verdad y ahorita ya la soleamos ya ya bien padre bueno pues este papá se puede decir que así ya se ve bien chibidubis pero este papá siento que le hace falta como una chapita porque no quiere decir que porque sea papá él no esté chapeado coloreteado y estamos hablando de que es un papá sexy vamos a poner el color rojo bebé hola guillermina velásquez como estás mi vida bienvenida a tu canal bienvenida a esta hermosa transmisión en vivo con la más bella y sexy de todas las maestras del mundo vamos a poner un poquito de rojo bebé en esta parte de aquí que esté un poquito chapeado él está chapeado gracias maría ramírez un saludo hasta paraguay wow hasta de paraguay tenemos tenemos personas como es posible que podamos llegar tan lejos a través de un dispositivo verdad que bueno que bueno que bueno aquí le quiero poner algo de color rosita también en su nariz que no se vea tan tan sin chiste y como a papá mis amores no le podemos pintar los labios de otro color porque papá pues si no ya va a ser mamá verdad vamos a usar un pincel peque y vamos a usar el color zanahoria vamos a usar el color zanahoria porque si yo le hago los labios a papá del color que yo quiero pues ya va a aparecer la mamá la papuchis va a aparecer vamos a usar poquito zanahoria y aquí vengo poniéndole un poquito a sus labios que están en esta parte de acá poquito zanahoria mis amores con un pincelito pequeñín vengo poniendo poquito zanahoria para el labio de la parte de arriba del papi si aún así vean el zanahoria siento que se ve un poquito este un poquito intenso aquí estoy utilizando un pincelito triple cero guillermina dice me encanta su forma de ser es usted muy alegre la admiro mucho muchas gracias mi vida este pincel looky me lo compré con la señora betty porque ella vende material y hace envíos también a toda la república mexicana la señora betty esa que anda ahí comentando que las canas son de ganas esa esa merengues como se le mira el labio a papá a ver déjeme ver ay se le mira rarito pero ahorita vamos a ver en esta parte de acá también voy a dar poquita sombra poquito 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 y vengo hacia abajo siente que se le mira muy raro el color a papá vamos a aplicar poquito nada más y ahora quiero aplicar el color cerámica ahorita espérense tantito no la vaya yo a hacer mamá este papá vamos a poner poquito cerámica vengo en esta parte de acá alrededor del labio marcando solamente estoy dando poquito color a su boquita no lo quiero hacer tan sexy que digamos en los labios acá vengo aplicando poquito cerámica también y a ver doña betty a donde se comunican con ustedes las personas que quieren material platíqueles platíqueles a la gente que está preguntando ella está debutando en la venta en la venta de materiales mis amores vamos en esta parte de acá también aquí quiero incrementar la sombra un poquito voy hacia este lado pero en esta parte de aquí la quiero también poner más intensa espérenme tantito yo voy a hacer esta parte de acá también es un papazote muy muy chibi dubis este ok listo ya está su boquita ¿saben qué? espérenme espérenme ahorita que lo acabo de poner derechito acabo de ver que este labio lo hice muy para allá espérenme porque ya parece que tiene la boca chuega ya parece que le dio quien sabe que espérenme espérenme se lo borro y este labio tiene que ir más chiquitín espérenme tantito wow qué feo me salió eso ya parece que le dio la chuequera de la boca espérenme tantito espérenme espérenme va más peque espérense mis amores no se estén burlando ok bueno así se pueden reír hay que divertirnos de la vida espérense tantito está muy para allá el labio se lo vuelvo a borrar se le torció la boca que horror voy a poner nuevamente lo borro no pasa nada lo borro y en esta parte de acá mejor le hago su labio me fui muy para allá ya se le veía como que le dio quien sabe que en esa boca no tranquis no pasa nada ya saben hay que reírnos un ratito de algo tranquilas ahí está yo se le veía así como que estoy bien encabronado estoy bien enojado es que no lo puedo creer es que no lo puedo creer no vieron no vieron como se miraba papá que horror mis amores es que en serio que cosas hago a veces mis amores se le veía no lo puedo controlar ya ya pasó ya pasó ya pasó ay Dios mío bueno y ustedes ni me dicen nada y están dejando que le esté pintando la boquita chuequita 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 ahí hice sí tenía parálisis es que tenía de ladito la labor y ahorita que lo enderecé ya me di cuenta pero bueno ya está ya tenía la boca ya tenía la boca hasta allá el pobre papá ya iba a ser un papá parálisis ¿no? ay mis amores qué raro ¿no? qué raro un papá con la boca ya le quedó bien dale me déjenme prender al aire porque tengo mucho calor espérenme no se vayan déjenme tantito espérenme no se vayan qué horror en serio que qué horror qué horror mis amores cómo había quedado el pobre papasote verdad bueno ya está listo el labio a ver doña betty le están preguntando a las compañeras que había dicho que iba a abrir su canal qué pasó vamos a poner el blanco para dar luz ok déjenme recuperarme de esto que acaba de pasar que relajo no mis amores la verdad estoy feliz de que ustedes estén aquí ya somos 80 por favor a ver denle me gusta el vídeo vamos a poner luz con blanco vamos a poner luz con blanco en esta parte de aquí vamos a iniciar voy a girar mi labor un poco vamos a iniciar por la frente también acá vamos dando luz poquito qué pasó doña camila dice que ya se quiere ir betty pero que tú su mamá está viendo el canal y ella no se puede ir claro que no camila ella no se puede ir porque tu mamá es moderadora como quien dice es la secret también de acá del canal vamos a ir con las arruguitas poco a poquito dando luz aunque ustedes crean que es demasiada luz a veces cuando el trabajo no a veces siempre que el trabajo seca disminuye la intensidad ok hola marisol como ves este papasota maná que estamos pintando hola marisol ya llegó otra moderadora más del canal gracias por estar aquí mis hermosas y sepsis moderadoras vamos también acá dando luz poquita 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 vamos difuminando muy bien en este momento es cuando ustedes dicen ay a lo mejor yo ya la había regado le puse mucha sombra no 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 en este momento cuando nosotros vamos aplicando la luz a nuestra labor es cuando va cambiando ya vieron verdad que si marisol no marisol ya es que te perdiste es del relajo que hubo ahorita aquí con la coni mi niña vamos en esta parte de acá arriba de su cejita perdón de su párpado yo sigo con la ceja aferrada con la ceja con la ceja de papá aquí voy en esta parte también dando luz y vamos difuminando suavemente déjenme girar la labor voy a tomar otro pincelín chiquitín 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 camila tranquila por favor vamos en esta parte de aquí con blanco tranquila camila fíjense que la camila es una niña muy berrinchuda sigue la camila y ahorita le voy a empezar a decir a todas las niñas que eres bien berrinchudita les digo o no les digo vamos en esta parte de acá marcando su arruguita no marisol te perdiste de la boca dice marciur jajaja mi sin querer nos enseñó cómo arreglar una parálisis como dice tranquilas así es tranquilas no pasa nada ustedes nunca digan ah es que ya me salió mal ya no lo voy a hacer no 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 todo se puede arreglar hablando de pintura mis amores todo se puede arreglar mientras esté fresco ustedes pueden arreglar lo que ustedes quieran este ya vieron cómo quedó la sonrisa de papá chueca marisol es que tienes que verlo desde el inicio marisol para que entiendas el relajo que acaba de haber dice a camila que no les diga si ahorita les voy a decir camila cómo eres de berrinchitos y todo lo que haces vas a ver ahorita en este momento si no te calmas voy aquí con la orejita también en esta parte estoy trabajando con un pincel peque también acá hoy vamos a hacer la carita de este papi ricky no pasa nada ustedes nunca se estresen que ya salió la boca chueca lo borro que ya es lo borro no pasa naranja dulce limón partido les está gustando ya pensaron de qué color van a ser los ojos voy a pedirles que por favor pongan un emoji a la cuenta de tres que sea un arco iris un arco iris de colores eso van a poner un arco iris a la cuenta de tres uno dos y tres dice beatriz y el relajo empezó por la misa así que nos pondrá no nos pondrá cero así yo les puedo poner cero a todas y yo quiero que pacho como una maestra sin que ponga cero no es un cariño sincero vamos acá con el blanquito en esta parte de acá quiero ponerle un puntito ay no qué horror con esa maestra bueno pero si les gusta que yo sea así mis amores o quisieran que fuera una maestra más seria más seria más seria más en mi papel de maestra camila gracias por ese hermoso este arco iris camiluchis aquí difumina un poquito les gusta que sea así o quieren que sea una maestra seria serie sota vamos aquí también arriba de este parpadito poniéndole poquita luz también en esta parte de acá donde tiene marcada como la ojerita ahí le voy a poner es como la ojerita o la la parte que se hunde de los ojos verdad y en esta parte de acá arriba también voy a poner poquito poquito luz con blanco también para acá y en esta parte de la boca también quiero dar luz con blanco en sus labios sensuales y carnudos que le hice ahora porque tenemos labios raros verdad mis niñas vengo dando bien padre la luz al cabo que ya aplique mi sombrita a sus labios sotes sabrosos están esos labios de papi aquí ya borré un poquito nada más quedó como delineadito con el color este zanahoria ya vieron quedó como delineadito nada más ya no se ve tanto le voy a poner blanco voy a girar un poquito mi labor hola betita bienvenida mi hermoso cariño mi hermoso corazón vamos para acá con blanco también y difuminamos también aquí quiero poner poquita cantidad de blanco marcio dice así con y nos enseña que hay que hacer las cosas siempre con alegría aunque nos equivoquemos debemos reírnos siempre así que yo agradezco que sea así mil gracias mi amor dice guillermina si se pone seria ya no sería la maestra coni hola carlita camilo cómo estás venimos en esta parte de aquí dando luz también verdad no ya no sería la maestra coni quién sabe qué maestra sería yo en esta parte de aquí mis niñas vamos a finalizar con blanco justo acá va a ser un papá bien sexy este mis amores no va a haber papá más sexy en el mundo más que éste voy a poner blanquito también aquí en su barbillita dice jimena para que el arco iris bueno pues el arco iris es un emoji nada más para ponerlo para llenar el chat de comentarios para que se vea que estamos activos bien prendidos y esté bien contentos el arco iris es como nosotros tenemos nuestros días llenos de colores llenos de amor de amor ahora ya no es amor maternal ahora es amor paternal de papá vamos aquí con blanco pintándole la esclerótica de los ojos ahora sí vamos a usir usiar un color verde lima buenos días a todas noemi bienvenida y vamos a poner un color solo que le parta la barba para que parezca mano no beti cómo le vas a partir la barba al pobre papá si ya de por sí le estaba haciendo yo este la boca rara no me quiero acordar voy a poner en esta parte de aquí un poquito de verde lima porque ustedes pidieron que los ojos que color pidieron los ojos verdes o cafeces bueno ya quedó así el verde mis amores para que no me comentan de nuevo saben que se me fueron las cabras al monte por estar riéndome de ahí bueno se los voy a hacer verdes ya que ya que mis niñas discúlpenme ya no me acuerdo qué color habíamos quedado dice y su risa es contagiosa a su mecha no es que en serio cuando yo empiezo a reír y hay mucha gente alrededor se aso si vieran qué risas y no podemos parar yo ya ya mi sobrina ay doña beti ya se me fueron las cabras ahora son ojos verdes de papá vamos a poner ahora verde musgo para crear su sombra mis amores la verdad está quedando bien bonito cuánto tiempo llevamos en la transmisión a llevamos poquito tiempo bien poquitos me gustas que hay vamos a poner verde musgo en esta parte de acá también acá poquita cantidad muchas gracias a todas las personas que están suscritas al canal las que no estén suscritas suscríbanse ya gracias a dios vamos a ser 216 mil suscriptores gracias a dios voy aquí con verde musgo poquita cantidad mmm que padre papá sexy esos labiezazos que dios le dio va a dar betacho betacho va a dar con esa boquita sabrosa bueno vamos a usar ahora mmm déjenme ver mi mezcla para ojitos en color café espérenme tantito voy a usar mi mezcla para ojitos de color café estoy emocionada pintando este papi ricky mis amores imagínense nada más cómo va a quedar voy a usar mi mezcla para ojitos en color café y con esa mezcla voy a pintar la pupila este video de cómo preparar esta mezcla lo encuentran aquí mismo en el canal buenos días rosa martínez ya va tomando forma el diseño no vamos para acá doña betty dígale a las compañeras que es lo que usted vende listo ahora después de haber pintado los ojitos lavo mi pincelito y voy a pintar también la cejita la cejita de papi la cejita de papi la voy haciendo para aquí con el mismo color café acá abigail buenos días soy kiss ah lo siento mucho no te conocemos nosotros solamente conocemos a kiss 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 o cómo estaba una 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 que era mi amiga que estaba como kiss cruz o algo no sé cómo era otra que otra que visitaba el canal tú no eres gracias por visitar el canal tú kiss abigail pero la verdad me quedo con kiss kiss a ver kiss tú eres la kiss que me pidió que pintáramos a este papá con epilepsia doña betty vende stencil pinceles pinturas y más adelante mantelería cuál es su número de teléfono cuál es su facebook póngalo doña betty para que las compañeras sepan buenos días bienvenida kiss tú eres la kiss que me pediste es el diseño para papá o no eres esa kiss aquí la ceja como que la hizo para bajito para agachar su ojito no acaso tú eres la kiss de mi vida acaso tú eres la kiss que tanto amo acaso esa niña preciosa esa mujer divina y hermosa eres tú kiss una de las que son mis mejores amigas a la que tanto amo con la que más chido me llevo esa eres tú kiss o eres otra kiss ah yes esa eres tú mi vida entonces eres tú una de esas hermosas amistades que tengo tan linda verdad si esa eres tú mi amor vamos a poner con nuestro delineador el color café en esta parte de acá vamos a delinear el oclayo de papi venimos para acá y este papá fíjense bien mis amores está viendo pacacito pacacito no papacito eh vamos a hacer esta pestañuqui para acá y las demás las voy a hacer pacacito para donde el pacacito está viendo pacacito está viendo para acá para acá las voy a hacer para donde está viendo el pacacito donde está su hojazo del pacacito para ahí las voy a hacer ya vieron como hice las pestañitas para este lado para donde está viendo el pacacito y voy a hacer otras para acá que se vean para bajito las pestañitas del pacacito ahora voy a hacer estas de acá no le puedo hacer las pestañas abiertas o con el ojo abierto no porque le está mirando un poquito para bajito el pacacito entonces puedo hacer una y las demás las traigo para acá para acá para donde está viendo el pacacito para adentro como se mira les gusta como se mira el pacacito bueno ahora que voy a hacer bueno pues voy a conseguir una mezcla café pero más maria luisa se ve bonito el pacacito si verdad la verdad yo siempre pinto los hombres como mujeres no lo veo tan rudo como yo quisiera pero bueno yo se los he advertido por mucho tiempo yo pinto los hombres como mujeres porque no sé nunca lo he sabido y nunca lo sabré vamos a utilizar una mezcla que es la famosa mezcla de detallitos se ve como hombre o se ve como no sé vamos a utilizar vamos a usar nuestra mezcla de detalles espérenme antes de que seque le voy a poner unos puntitos con blanco para su ojo al pacacito acá por allí porque ahí está mirando el pacacito para abajito donde está la bebé lavo mi pincel fíjense como que esta pestañita me quedó chueca cuando seque yo la enderezo más bien le pongo blanquito para que no se mire que esa pestañita me quedó chuequita ok listo con la mezcla de detalles voy a delinear toda la cara y las arrugas del pacacito se ve guapísimo verdad se parece a quien vengo vengo por acá con mi mezcla de detalles y mi delineador marcando por ejemplo las arruguitas de que color les gustaría la camisa del pacacito vengo en esta parte de acá también delineando la cara niñas 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 y niños pintamos de una vez el cabello o no si o nos vamos a la cuenta de tres todas las que digan que si si no nos vamos y mañana se lo hacemos aquí delineo también el cuellito voy a delinear también esta parte de aquí de la boca del pacacito ¿quiere ponerle bigotitos al pacacito ay no mis amores quieren ponerle bigotes a este como que no me gustaría con bigotitos le quieren poner bigotes está bien sonriente ya vieron fíjense que nosotros pintamos según de acuerdo a nuestra forma de sentir vean el por ejemplo se veía como raro como enojado como y vean que bonito se puso se puso feliz todas las labores que pinto no sé si tenga que ver con mi estado de ánimo pero aunque estén enojadas siempre me salen sonrientes siempre me salen felices tal vez porque es la vida que yo llevo pura felicidad pura alegría en mi corazón no sé pero ustedes mismas lo pueden lo pueden ver y ya vieron que no les miento todo me sale así no sé por qué todo me sale feliz y sonriente gracias guillén no bigote no yo no le quiero poner bigote como que yo no lo voy a ver bonito ya no lo voy a ver bonito con bigote no 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 bigote mi vida no nunca me han gustado los hombres con bigote siento que en el bigote se les queda toda la comida y ahí viven miles y millones de bichitos bueno yo siento no yo siento no sé aquí arriba también donde va el área de su párpago también acá marco su párpaguito también acá su oído listo lo que sí le quiero poner al pacacito ¿saben qué es? ni se lo imaginan un lunarcito por acá que lo haga a ver sexy sexy muy chido de este yo iba a decir algo un lunarcito que se ve bien sexy ay la mecha ese lunarcito lo vino a hacer que se vea más coqueto ahí el pacacito guiña casada dice con bigote su barba cerrada sería un reto ay sí pero yo no le quiero poner mis amores martita sí ay yo no lo quiero con bigote no sean así no me torturen ya estaría padre pero en un diseño diferente ¿no? donde aprendiéramos a hacer eso en este no bueno fíjense bien vamos a empezar ya 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 pasó ya pasó ya pasó vamos a usar corteza vamos a usar marfil y vamos a usar negro ok ya están listas para la acción ay mis niñas hermosas vamos a usar negro vamos a usar un color corteza no bigotes no a ver quienes quieren bigotes voy a poner el color corteza y voy a poner el color marfil y blanco para las canitas vamos a empezar a hacer este cabellito voy a empezar con el color negro en esta parte de acá empiezo con el color negro para acá para acá del pacacito bueno voy a empezar con el cabellito mientras se deciden si lo quieren bigotón o no voy acá con negro ahora voy con el color corteza corteza de aquí de aquí para adentro nuevamente voy acá con el color corteza para adentro está un poquito greñudo este papá yo hubiera preferido que tuviera el pelo cortado pelonchis ahora voy a poner el color marfil para darle luz a su cabello poquito marfil un poquito aplazamiento se el cortés es de la marca de terza color ya les dije que estoy utilizando ahorita pinturas terza color porque me las quiero terminar tengo tres gamas que compré vamos para acá con negro nuevamente niñas y niños también en esta parte acá pongo negro y voy para bajito ahora voy a poner el color corteza que es como oscuro dicen que lo quieren con barba para que sin barba para que raspe fíjense que hay hombres mis amores que de por sí no tienen barba ni bigote o sea son así sin que se rasuren son un lampiños o como se dice voy en esta parte de aquí con el color corteza hay unos que de por sí no tienen este cabellito o barba o bigote no no tienen de por sí de nacimiento ya son así venimos aquí con el color marfil en esta parte dando luz el corteza es un café muy oscuro casi tirando la negro pero no es negro que entonces permite poner luz con el color marfil si ponemos con blanquitos se va a ver como canocito y si le vamos a hacer unas canitas pero ahorita ahorita tranquis tranquis el color viene siendo el corteza en acrílex como tierra quemada o rústico vamos acá con marfil y hacia adentro de la greña del pacacito nuevamente pongo marfil aquí hacia adentro de su greña del pacacito listo dice patriz el mío tiene barba de nido de hormigas como como beti ay no ustedes cada cosa que están sacando de los pobres hombres aquí que bárbaro esto se está poniendo bien bueno venimos acá con negro dando sombra también acá voy a dar sombra con negro poquito para acá para casito para casito también vengo con negro ustedes sacándole las cosas a la hombra acá con negro también acá también acá acá y acá lo demás lo voy a hacer con el color corteza que es un color café oscuro ya les dije casi tirándole a negro mis amores a poco martita yo hubiera sido el doctor dicen que no es normal cuídense mucho mis amores vamos para acá para casito para casito para casito para casito y ahora vengo si vengo para acá vengo para acá en esta parte de aquí voy a poner marfil antes de poner mi corteza voy a poner marfil para darle la luz aquí vengo para acá para acá para acá para acá para acá para acá le pongo marfil pero ahorita van a ver espérense tantito voy para adentro con mi color corteza siento que se come la luz el corteza bueno ahí voy poniendo un poquito es normal dice marisol pues yo no sé de eso mis amores porque yo todavía no me he puesto esa dichosa y famotísima vacuna creo que soy una bebé todavía soy una chiqui baby todavía mis amores vamos aquí con el color turquesa turquesa corteza adentro corteza y para adentro corteza y para adentro ala me echa poco marisol yo no sabía que daba reacción cuando las vacuna dicen que no sé que si les da reacciones porque estaban más propensas no no sé yo la verdad no he ahondado en ese tema pero cuídense mucho cuídense mucho este si se van a vacunar igual las recomendaciones que les den cuídense no tomen las cosas nada más así al ahí se va cuiden su salud valórense porque mis amores hoy estamos mañana no sabemos hay que cuidarnos lo más que se pueda cuidar uno la vida es lo que más debemos de cuidar mis niñas nuestra salud sobre todo si les dan recomendaciones porque muchas veces el doctor nos da recomendaciones y nosotros nos salimos con la suya ni nos cuidamos ni nada no hay que cuidarse hola maría del carmen un saludo hasta yucatán que hermoso yucatán verdad quien nomás es de yucatán les gusta como se va viendo el papi ricky hola güerita como estas güerita gómez todavía sigues con la venta de tamales voy para acá con el color marfil adentro 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 voy para acá con el color marfil también adentro 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 para acá también está quedando bien pacacito este pacacito también acá lleva poquita luz estamos trabajando con el color corteza y el color marfil y el color negro también estamos haciendo un cabellazo cabellazo eh cuando seca no se va a ver así como canocito todavía porque está disminuyendo el color se va a ver poquita la luz en esta parte de aquí como que está esponjocito el cabello acá aquí voy a poner el color marfil en esta parte y de que hiciste tamalitos hoy güerita a ver platícame me acuerdo cuando me llevaste tamalitos a la expo en la ciudad de puebla lo único malo fue que lo tuve que compartir con todo el mundo mis tamalitos que eran especialmente para mí es que yo no sé pero yo así soy siempre ando compartiendo lo que me llevan para mí una vez chalita en puebla me regaló unas quesadillas también pero en otro lado y pues mis niñas no habían comido y les tuve que dar a mis niñas porque yo soy de las que prefiero que coman ustedes y después yo a poco marisol guau marisol si te lo ganas me haces me tramitas mi visa para irme para allá eh vamos con el color marfil para casito ándale marisol si y vamos a echarle el ajo por el mundo imagínate tú y yo juntas marri lora manda un mensaje a la misconi para que te dé el número de cuenta en la invitación ya está el primer curso básico a veces un pacasote bueno vamos a poner ya no es pacasito ahora ya se está volviendo pacasote ya vieron ay marisol es que por esa forma de pensar que tienes no te la ganas vamos a poner negro en esta parte de aquí si nosotros lo decretamos vamos a estar juntas marisol tú y yo vamos a estar juntas pero si no lo decretamos pues no no te gustaría conocerme en vivo y a todo color y echar el ajo sin parar imagínate tú y yo juntos echando el relajo juanita dubai seco marisol o no vamos en esta parte de acá ahora dubai seco como se le dirán a los de dubai yo ya les puse dubai secos pero no sé si se diga dubai seco voy acá con negro hola marilópez bienvenida estamos pintando este guapo y sexy papasico papasico papasuki ay no cada palabra que tiene su maestra mis amores ustedes no las aprendan eh felicidades lo urdes lo urdes dice que ya se vacunó y está embarazada guau que va a ser niña dice guarita de de mole de rajas dulce de gancito y los exóticos de tlacuache tejón y ardilla y de iguana no hay bueno yo no sé por qué que se puso cabiga y la silla siento que ni la conozco en serio se hubiera puesto quiz algo y ya sabemos que ella es la quisquis yo así ya ni siento que está platicando con ella la verdad es como cuando anita se puso rosa yo ya ni sabía si estaba platicando con rosa me acostumbran primero un nombre ya luego se lo cambian y se ponen otro es como ahora yo a ver que sienten que ahora yo soy coni posuelo en lugar de coni rico se siente raro no como que la coni posuelo cuando ya se acostumbraron a lo rico vamos para arriba tal vez si alcanzan a notar la diferencia entre los dos colores marisola es la de los cursos de los ceros si mía ella es marisola de los ceros la que pone cero sin cero beti ya te fuiste porque ya no te miro comentando si alcanzan a ver la diferencia entre el corteza y el negro ay como crezquis lo único que tiene este papacico que le vamos a tener que dar para un buen corte porque ya está muy greñudito de ahí en fuera él está bien sexy en todos los sentidos lo único malo es que está muy greñudo jajaja el gentilicio el gentilicio de dubai es dubaiti ay yo me quiero conseguir un dubai seco gala dice aquí venden tamales de chicharrón delicioso guau ay niñas deje de estar hablando de comida porque yo estoy a dieta mal listo la greña es un papá moderno verdad wow mis amores jamás pensé que este papazuki nos fuera a quedar tan guapo vamos a poner ahora marfil en esta parte de acá donde coloque anteriormente el corteza, ahí pongo marfil, pongo poquita luz para acá poquita, llevo para arriba y para abajo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo que se mire la luz un poquito de su cabellito también en esta parte de acá lleva luz, bueno ahí la pongo también poquita también en esta parte de acá lleva luz, vamos a poner luz también en esta parte de acá lleva luz, vamos a poner luz dice gara le podemos cambiar el corte, cámbienle lo que quieran a este papacico papazuki o como le quieran decir cámbienle cámbienle lo que quieran y ya saben que este que por ejemplo si lo quieren hacer sin cabello háganlo sin cabello como ustedes lo quieran hacer este papacito yo solamente les comparto la idea y ustedes pueden ponerle y quitarle lo que quieran ok yo la verdad atendiendo las a las peticiones de ustedes que querían un diseño para el día del papá es que dije voy a pintar algo para el día del papi rico pero por ustedes yo soy de las que si no me gustó el diseño o mis amores pero ustedes lo están pidiendo lo tengo que pintar porque ustedes son las que mandan aquí en este canal las que ven los videos quienes son pues ustedes y gracias a ustedes mis amores es que estamos aquí porque cuando no hay personas que ven los videos pues no hay canal aún así yo grabe los mejores videos bien editados y toda la onda si no hay personas que lo miren pues quien lo va a mirar mis amores vamos en esta parte de aquí yo me debo a ustedes es como los artistas que se deben a sus fans yo me debo a ustedes que siguen el canal no me puedo poner mis moños ay que a mi no me gusta el papá pues no lo voy a pintar no aunque no me guste pues a ustedes les gusta órale allí está allí está el papi también acá es la primera vez creo que pintamos un papá acá en el canal no no había más papás papis no había aquí en el canal así que es el primer papi ricky del canal ya te vas betty bueno cuídate mucho betuchis en esta parte de acá voy justo aquí poniendo el marfil hay otro papá con su niño si ahí lo tengo vamos a pintar primero este les gustaría tener mañana en vivo o no mañana primeramente yo si nos conectamos en vivo pintamos a la niña y ya terminamos y que les parece si podemos hacer este al otro papá con su niño voy a poner blanco pero van a entrar pues o no voy a poner blanco fíjense bien me dijeron que lo hiciéramos con canitas bueno pues voy a poner blanco y aquí vienen las canitas de este papi viene el blanquito aquí viene el blanquito estas ya son canas les gustan las canitas las canitas lo van a hacer ver más sexy ay si ya lo leí ya lo bloqueé marisol cuando veas alguien así bloquealo porque nada más quiere quiere sus cinco minutos de atención tú puedes porque eres este moderadora aquí voy a poner canitas también canitas 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 les gustan les gustan las canitas o no si no la quieren con canitas no se las hagan quieren sus cinco minutos de popularidad como ya la maestra es famosa ahora quieren ellos ser famosos wow nunca pensé que yo iba a ser famosa mis amores eso es lo lo malo de ser famoso listo ahí están las canukis gara si no estás suscrito al canal la plataforma ya no te va a avisar mi amor de hecho van a cambiar muchas de las normas de youtube muy pronto hoy me llegaron mensajes de las buenas nuevas que hay ya han cambiado mucho la plataforma este como saben aquí en la plataforma nosotros ganamos con nuestros videos la mínima cantidad de cinco pesitos creo que ahora vamos a ganar dos pesitos por cada tantas reproducciones así es que mis amores por favor para que el canal no deje de existir y no deje de grabar videos échenle ganitas comentando dándole me gusta viendo aunque sea un comercial ok porque día con día están cambiando las normas y gracias a ustedes es que el canal está aquí activo ya no están ustedes quién sabe dónde voy a andar les gusta cómo se ve el cabello canocito dice laurita se ve súper con sus canas se puede manejar el mismo proceso en una dama pintada así es se ve bien sexy no con sus canitas el escano siento ya no es ceniciento es cano siento bueno pues hemos terminado si le gustan quitar las arrugas ya mis amores ustedes les pueden quitar las canas le pueden quitar las arrugas le pueden quitar el cabello lo que quieran dice la famotísima con y rico ahí sí la famotísima mundialmente con y rico bueno mis amores pues hemos llegado al final de este video la verdad espero de todo corazón que les haya gustado si es así por favor cuando termine el video vuelvan a verlo y recuerden ver aunque sea un comercial o un anuncio de lo que les pone en la plataforma para que me valga como visita ok cuídense mucho nos vemos mañana a la misma hora que empezamos hoy que fue las 10 y algo a las 10 nos vemos mañana mis amores para continuar trabajando con este bello papi ricky mañana tendremos que hacer la camisa y las manos de papá muy bien francisca y a seguir pintando a seguir echándole ganas en un momento más les voy a compartir el diseño ok besitos y abrazos para todas las quiero muchísimo gracias por ver el video gracias por ver el video cuídense mucho y mañana tenemos cita no falten besitos bye 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 bye